A las 6 de la mañana estamos aquí, ya estamos acá. Como a la 1 vamos a los alimentos, regresamos a las 3, 4 de la tarde. Ya nos vamos a las 8 de la noche. Don Héctor, de 69 años, empieza a trabajar en su terreno desde las 6 de la mañana. Su trabajo consiste en el cultivo de la muy famosa jicama de Mashcanú. Esta es una profesión que aprendió de su abuelo y su padre. Este es el pozole. Este pozole. Y aquí está el calabazo de agua. Este es el sembrador. Es un semacholte. El semacholte es en maya. En castellano es bastón. Este es el semacholte. Es el que utiliza para hacer la semilla, ¿no? Para la siembra, para hacer los huequitos. La semacha es el semacholte. Y también, pues, estos son los que... Pues, estos son los que nos sirven diarios, la coa, para la limpieza. Cultivar la jicama lleva tiempo. Es un trabajo de 4 meses para que el producto crezca. Y de esta siembra, tarda un problema de 10 días para que germine la semillita. De esos 10 días, hacemos la limpieza. Y tarda 4 meses para que haya producto. Como el caso de que nos estamos ahorita. Nos faltan 3 semanas para que quede grande el producto. Pueden ver. Aquí está la... Ya está en flor. Esta es la flor. Y esta es la vaina. De esta vaina están las semillas que sembramos. Ok. La tamizamos. Seleccionamos las mejores semillas. De excelente calidad para hacer la siembra. El clima del lugar y la tierra es lo que hacen de Mashcanú el lugar ideal para la siembra de las jícamas. El clima es propicio y la tierra es lo básico que tenemos. La calidad de la tierra que tenemos. La jícama, ya que está limpio el terreno como esto, en el mes de junio principalmente. Esta es la semilla de la jícama. Esta es la semilla de la jícama. Esta medida de un almud alcanza para sembrar 400 metros cuadrados. Lo que es la tarea de un jornalero. 20 por 20 es la medida. ¿Sí? Y lo sembramos de esta manera. Sacan aproximadamente 750 kilos cuando cosechan. Sus ventas usualmente se hacen en Mérida y en la zona en donde vive. Buenas amistades, tenemos buenos clientes. Tenemos unas personas que lo iban a vender en Campeche. Otros que lo comercian en Mérida. Y por regular, vienen a comprarla acá. Además de jícamas, en otras épocas del año, también cultiva calabaza, cacahuate y sandía, entre otros. En Mashcanú, las familias de jícameros tristemente se han visto reducidas. Por lo que don Héctor es parte de esas pocas familias que conservan la tradición. Algunos de los que se dedican últimamente a la jícama son gente adulta. Estamos hablando entre un promedio de 60, 70 años, que son jícameros de antaños, que empezaron trabajando en el campo. Un registro como tal, hoy en día, se tiene, por ejemplo, yo, en lo personal, conozco a unos 20, tal vez 20 familias jícameras. Pero muchos cuentan que eran lo triple, tal vez, o inclusive eran aproximadamente entre unas 150 familias. Como don Héctor, hay pocos. Conserva viejas tradiciones y le pone empeño a su trabajo, que es una fuente de alegría y orgullo. Gracias por ver el video.